Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la barriga y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Eso! ¡Eso va a ver! ¡A la madre mía donde llega el agua! ¡Llegaba el agua esta en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más horas con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Jesús yo con el manchado! ¡Con el manchado y con la paella! ¡Ay, ja, ja! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Va a Sevilla! y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró el tío y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche había bajado el agua y por la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petrillense y ya no trabajé más la cocina ya me aburrí sin la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 caras pues viste lo que me llevé yo para Sevilla ay ya aburrecí la playa ay hemos llorado los dos ya está esto es uno para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en China vamos ay 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 ¡Suscríbete!